Música Ahora, vamos a dar comienzo a la primera historia de exploración que en realidad son dos, por lo que si no una es Trata de gel y gel y a la saliva Gel y gel es una cosa que se nos explica pero yo no lo voy a contar más Ahora, vamos a subir aquí, el grupo deprimido de Suá Más gracias por favor Música Música Que bien, va a celebrar en el mismo año un congreso sobre historias de exploración Seguro que es muy interesante Hola Hola ¿Quién es? Buena noticia ¿Sobre qué trazas? Creo que algunos alumnos están realizando diversos trabajos en estas exploraciones Pero no es muy interesante Pues yo creo que sí, me molesta ¿Quieres un nuevo? Gracias Música La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te pueden tocar ¡Ey tío! ¡Ey tío! ¡Ey tío! ¡Ey tío! ¡Ey tío! Ella era sorda y sorda Y no aprendió a hablar Por esto No se pudo comunicar Y tenía malgeria Ella comía con las manos Un día Llegó una profesora que le iba a ayudar Se quedó muy sorprendida De cómo comía la niña Intentó enseñarle a usar los cubiertos Anne le escribía letras con las manos Que ella tocaba Para saber lo que decía Mira Así sí Pero esto no lo es todo Poco a poco Con la ayuda de Anne Fue descubriendo que las cosas tenían nombre Y Helen Aprendió A escribir Y a comunicarse Con los signos Llegó a ser una profesora Que enseñó A niños ciegos En una universidad privada ¡Qué maravilla mujer! Me encantaría leer Un discurso Que tengo preparado Porque ahí tenemos una actuación Y quería leerlo Que se me va a ser nota Supongo que habrán escuchado La historia que representa Ahora una mujer caprichosa Como una de ellas Es la oportunidad Que toca todas nuestras puertas Solo una vez Y que si no abrimos una de ellas Ella coge su camino Y nunca regresa Yo soy esa oportunidad Estoy tocando vuestras puertas Para nosotros La oportunidad ha sido Poder conocer la historia De Helen Keller Que ha hecho Que nuestra vida Ha dejado Una marca En nuestra vida Por sueños posibles El abrán que viene el bus Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Nosotros también tenemos sueños Que viene Que viene ¿Ha pasado el 14? Sí, acaba de pasar Joda, jefe Voy a llegar tarde a la actuación ¿Sobre qué es esa actuación? Sobre nuestros sueños ¿Y cuál es tu sueño? Verás Tengo que contar mi sueño Y el desafío Que es la psicóloga Porque queremos que niños mayores pasen Porque no queremos que los niños mayores pasen por lo que nosotros hemos vivido Pasamos momentos difíciles y queremos que las personas tengan comunicación Porque nuestra infancia fue demasiado complicada para aquella edad Prometemos ayudar y escuchar a la gente Pero sobre todo a los niños que están tejiendo y pasando por momentos difíciles Y también hay una frase de Helen Keller No soy la única Pero aún así soy ágil No puedo hacer todo Pero aún así puedo hacer algo Y justo porque no lo puedo hacer todo No renunciaré a hacer lo que sí puedo ¿Y tu sueño cuál es? A mí me gustaría ser futbolista ¿Has pasado la reunión? ¿De qué hablas? Eres el sueño Pues mira, yo tengo un sueño Yo quiero ser youtuber Ya que a mí me encanta el videojuego Y me encanta razonar así Comentar todas y por encima Y razonar las cosas Y además veo a otras personas que me encantan y me siento identificado con él Pero última pregunta ¿Y cómo se llama tu banana? Pues una barriada Pues ángel a la casa de un limo ¿Me dejáis un hueco? ¿De qué estabas hablando? ¿De qué estabas hablando? De nuestro señor Keller ¿De qué estabas hablando? ¿Te gustaría que te le diera una frase de Helen Keller? Pues claro No pienses en los fracases de hoy Si no en el sitio que puede llegar mañana Te has informado Te has propuesto una tarea de ti Pero tendrás de ti No se percebe así Y encontrarás Viste la situación Gracias Qué bonito Gracias Bueno Y ahora os dejamos con guasitones de su oración La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te puedes tomar Gracias 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 Gracias